Y el actor Horacio Pancheri, pues fue uno de los primeros en demostrar su apoyo y solidaridad a su amigo Pablo Lyle, incluso hasta lo vimos llorando, recordará usted, tras haber sido hallado culpable de homicidio involuntario, pero ¿cómo fue la última conversación que sostuvo con él? Mucho se ha especulado que Horacio Pancheri finalizó su noviazgo con Isa Valero. El actor cayó rumores y habló al respecto. Mira, aquí estamos, felices, siempre juntos, siempre van a inventar cosas, las figuras públicas, que estás enamorado, que te separaste, que sí, que no, que bla, bla, notas para hablar, pero aquí estamos, juntos. En otros temas, Horacio fue contundente al hablar sobre la resolución que recibió su entrañable amigo Pablo Lyle. El actor fue culpable del delito de homicidio involuntario. En próximos días recibirá la sentencia. Ojalá sea lo menos para él y la familia, lo menos. Tuviste la oportunidad de platicar con él o estar en contacto con él mientras estaba en el arresto domiciliario. ¿Cómo lo percibías? Siempre hablé con él porque es mi amigo, es mi hermano. Desde el día uno estuve con él siempre. Obviamente que no es fácil, ni para él ni para su familia, pero siempre apoyándolo. Una gran lección que dejó a miles de personas. A todos, hay que estar tranquilos, la vida y nada, hay que respirar. Y finalmente podrás estar en contacto a lo mejor con la familia, incluso con sus hijos. Con su mujer estoy en contacto siempre, Pablo siempre. Estamos todos ayudando a la familia de Pablo. Qué bueno, en las buenas y sobre todo en las malas se conocen los amigos, ¿no? No, en las buenas tienes todos los amigos del mundo. Cuando tienes lana, cuando hay fiestas, cuando hay bailes, cuando hay pachanga, cuando hay un buen trago, cuando hay una buena pantalla, una buena película, un viaje en yate. Ahí están. Cuando estás enfermo, cuando estás en la cárcel, cuando te quedas sin trabajo, es ahí donde se da cuenta uno quién es quién. Oigan, y justamente siguiendo con este tema de Pablo Lyle, pues un grupo de mujeres, amigas de la familia, abrieron una página de donación a favor del actor mexicano. En ella se lee esto que dice así, es para acompañar a Pablo Lyle a transitar esta etapa incierta de su vida. La meta son 100 mil dólares, casi dos millones de pesos, según el tipo de cambio, y hasta el momento han logrado recaudar 22 mil 850 dólares, casi medio millón de pesos. En la página explican que durante todo este proceso, Pablo ha incurrido en altísimos gastos legales que siguen aumentando en este largo y arduo camino legal que tienen por delante los gastos legales que se han agotado todos los recursos económicos de Pablo y de su familia. A través de este esfuerzo queremos ayudar a Pablo con los gastos legales de su proceso, y este es el objetivo, justamente hablando de cuando tienes o no buenos amigos, este grupo de mujeres tratando de ayudar. Ayer lo decíamos también que, por otro lado, la familia, los niños, pues tienen que seguir con sus actividades también. Entonces ha sido mucho el dinero gastado por Pablo. Y dicen que cambió de abogados, entonces también hay una reestructuración. Ahora, en Estados Unidos los abogados son caros. Por hora. Por ejemplo, dicen que por hora. Por ejemplo, yo tengo un amigo que tuvo un asunto de hacienda y fue con un abogado especialista fiscalista. Entonces le platicó y demás. Creo que nos están cobrando 5 millones de pesos una cosa de hacienda. Entonces, bueno, pues gracias abogado. Estamos en contacto con mi secretaria Pase, con los honorarios. ¿Honorarios de qué? De la asesoría. 50 mil pesos. Ah, caray, solamente la platiquita. Por 45 minutos de asesoría. O sea, tuvo que pagar los 5 millones de hacienda más los 50 mil pesos del abogado. Solo por esa plática. Ahora, en el caso de Pablo Lyle, recordaremos que él tiene que estar en Estados Unidos desde que inicia esta situación. Y además no le permiten trabajar. Estaba en arraigo domiciliario. No tenía permiso de trabajar. Tenía un límite para salir del lugar donde está habitando. Y pues así como sostienes un tema legal, su familia propietaria, tengo entendido, de gimnasios en Monterrey y en el norte, en tiempo de pandemia cerraron los gimnasios. Es difícil. Y miren, la respuesta hasta ahorita llevan ya casi medio millón de pesos. Oye, y si se verían los monitores, los monitoreadores, porque les ponen un monitor GPS. Grillete. Ya, grillete GPS. Ya ves que con Larry Ramos se lo voló por un lado. Y luego aquí en México, los soya, ¿no se lo encontraron en uno de patos laqueados sobre bosques de reforma Lomas? Comiendo rico. Y siendo muy rico. Y siendo muy rico. La comida a gusto. Eso podría ayudarle a Pablo justamente, que se ha portado bien, ha hecho las cosas como le han dicho en tiempo y forma. Y es también parte de lo que quieren pelear de la estrategia legal, ¿no? De que está condenada. Que estos años que él ha estado en arraigo domiciliario, ojalá se los puedan contar a la próxima sentencia. Y en verdad, para la gente que quiere apoyar a Pablo Lail, de repente hay veces que decimos que no tengo dinero, es que no hay forma de apoyarlo. ¿Cómo le voy a dar si no tengo tanto? O sea, por ejemplo, él tiene 911 mil seguidores en Instagram. Si tiene esos seguidores que realmente son seguidores, dos pesitos. Y con dos pesitos ya cada uno que suelta, ya lo ayudaron. No hace falta también tener tantas cantidades. Lo que pasa es que nosotros nos vamos a lo máximo, a que queremos apoyar en grande. Apoyar en chiquito se hacen grandes cosas. Y en este caso, para una persona que por un error está pagando con su vida fuerte la situación, pues creo que vale la pena también. Sí, pero así son las leyes, ¿eh? O sea, yo sé que él no es de entraña un asesino, un homicida, pero cometió un grave, grave error.